Palabras inútiles Nos acercamos una vez más a tu presencia, Padre amado, con agradecimiento por cada una de las bendiciones que recibimos. Gracias por esas conversaciones que nos llenan el alma, por esas frases que nos aumentan la autoestima, por esos comentarios que enriquecen nuestra vida. Gracias por la sabiduría que encontramos en tu palabra y por guiar nuestra vida a través de ella. Gracias por esos versículos de ánimo y de fortaleza que allí encontramos, pero también gracias por esas llamadas de atención, por esas advertencias que nos das, y que nos exhortan a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra vida te pertenece, Señor. Tú vives en nosotros. Somos tu templo y por lo tanto deseamos que tu Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida, no solo nuestros sentimientos, maneras de actuar y de pensar, sino también que nuestro vocabulario y las palabras que expresemos sean agradables a tus oídos, que cuando nos escuchen hablar, la gente inmediatamente se dé cuenta que tú habitas en nosotros. No queremos presentarnos delante de ti sabiendo que tendremos que dar cuenta de cada palabra inútil que haya salido de nuestros labios y no hayamos hecho nada para cambiar nuestra forma de expresar. Pon en nosotros esa luz amarilla que se encienda cada vez que nuestros labios estén a punto de decir malas palabras, palabras inútiles, ociosas que no hacen nada bien, que en vez de animar desaniman, que en vez de construir destruyen, o que están impregnadas de resentimiento, odio o rencor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a controlar nuestra manera de hablar. Amén. Mateo capítulo 12 versículo 36 dice así, Les digo lo siguiente, El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Versión nueva, traducción viviente.